esto es una huella de puma para que se den una idea le pongo el guante para que miren qué tamaño está y venemos bajando acá del agua caliente las huellas buenas y al palomar ya estamos entrando ahí al área el triángulo y lo que no deja la uñita marcada